Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Monsters Domain y lo que te he traído es lo mejor que te puede aportar el juego, que es sus mazmorras, sus jefes y el hecho de que puedas tener hasta 4 esbirros contigo que los puedes controlar en todo momento. Porque te puedes convertir en forma espíritu y puedes apoderarte de los cuerpos que vas aniquilando. Como os digo, lo que vais a ver a continuación es una parte del mundo, una mazmorra y un jefe, para que os podáis hacer la idea de cómo funciona el juego. Pero ya os digo, a mí me ha gustado muchísimo. Y nada más chicos, espero que disfrutéis del gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!